La Peña del Choto 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 ¡Gracias! 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 Como he dicho anteriormente, 30 años hemos disfrutado a la Peña del Choto con muchos amigos, muchas diversiones, con buen vino, con música, con baile y sobre todo una armonía perfecta. Con estas fotos queremos hacer un pequeño homenaje a todos los socios de la Peña y muy especialmente a aquellos que ya no están con nosotros, que son muchos. En el cuadro que ya habrán leído los textos está Juan, que se nos marchó muy joven, José, que fue el primer presidente, que también se nos marchó, Paco Aporta, que también está afuera, Pepe el Barbero, que como hemos dicho está muy grave, Pepe del Puente, un gran amigo suyo también, Vicente, y yo que soy aquí abajo. Y abajo está la Peña en total, en un día de aquellos tan bonitos. Y como he dicho antes, solo es un pequeño homenaje para todos aquellos que ya no están con nosotros. Y nada más. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos los que han contribuido en la peña, que ha sido un placer. Gracias a todos vosotros que estáis hoy aquí con nosotros en este cortico tan maravilloso. Y gracias, como no, a mi gran amigo Juan Fernández, que lo cabreo mucho porque soy un tío pesado, ya lo sé. Pero gracias a ellos ha hecho este vídeo para tener un recuerdo de todos aquellos que en aquellos años tan bonitos y a la vez tan malos, pues vivimos una época bonita y feliz. Gracias a todos. Gracias.